Ahora vamos a hacer un unboxing a Orbit Elephant y a Sister Error Bunny Bueno, vamos a empezar en 1, 2, 3 Este es Orbit Elephant, es igual que B-Patch, pero es un elefante Y viene con su varita mágica Es igual que a B-Patch, se le mueve el torso Un gatito chicos Ahora sigamos wey Bueno, sigamos Orbit Elephant es igual que B-Patch Se puede mover su torso Y bueno, tiene una varita mágica ¿Qué opinan? Pero no es igual que B-Patch en su barriga Y es una flor, dos puntos Bueno, aquí B-Patch es igual que Orbit Elephant Recolor y puede brillar en la oscuridad Pero no hablemos tanto de Orbit Porque ya sé que hay algunos youtubers que se le rompen la oreja a Orbit Este es uno de los juguetes que no tienen cola Y bueno, algunos no tienen Como yo Mi personaje de Pizzeria Simulator Digo de Pizzeria Simulator Digo de Special Delivery A ver A ver Sister Error Bunny Y yo O sea, me lo dejó a mí Pero en verdad se llama Channel Freddy Ellos están de Pizzeria Simulator También Capitán Fox No, 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 no Digo de... Creo que está Capitán Fox Y también en Special Delivery Pero ya no importa Bueno, ahora sigamos con Sister Error Bunny Sister Error Bunny Es uno de mis personajes favoritos Y... Cuando me compré la caja No me lo podía percantar De esto Listo, ya llegó La caja Venía Con los cuatro personajes BR Freddy Ro... Rodiacti Foxy High Star Call Toy Chica Doxy String Trapper Doxy String Trapper El que tiene Mi amigo Favor Freddy Perdón, güey Y Sister Error Bunny Perdón, güey Y bueno Su caja Es como dice acá De color Puede brillar en la oscuridad Pero el mío no No Brilló Pero no necesito otra vez verlo Porque Ya sé cómo le fue a Pink Patch Ya sé cómo le fue Bueno Este... Bonifacio Pero versión naranja Toy Es igual que el Bonnie Del primer juego Pero... Es el Toy Pero... Recolorado Pero... De Special Delivery Este le sacaron Porque... Nos alegramos Gracias de su... Gracias porque es Toy Me encantan sus piezas Y me doy cuenta que... Son de esqueleto No importa Bunny también... Bunny también es lo mismo Es de color Es de color Ah, bueno Ya no importa Bueno, Bunny ya Ya la mostré En el unboxing Anterior De... Hace... Un mes No sé Ah, no sé No, no fue de un mes Fue, este... Hasta el julio Perdón, chicos Por decir que fue en el julio Pero... Pero... Pero en verdad Sí es cierto Ellos aparecieron en el julio Y ellos aparecieron el agosto Sab... Ayer Ayer Si pasa el... Si pasa mañana Es que... Es el... El domingo... El domingo... Este... El domingo... Este... 25 El domingo 25 De hoy Estamos 26 Ya saben Y... Este Cesar Error Bunny Me encantó Ahora cuando venga Con... En donde está Fiber Freddy Va a conocer a su hermano Que... Está junto En la caja En verdad Así que no me preguntes Ni eso Y bueno Así nomás Así cierto Se me olvidó Una cosa Ah... La corbata Ustedes ya saben Que algunos personajes Llevan corbata Como en mi... Como yo Melon Benjamín Freddy Algunos Golden Freddy Bonnie Pero nunca hace falta Que... Que Toy Bonnie También tiene colbata Solamente que... Es... Un error Perdón chicos Es un error Es un error De pantalla Es un error De pantalla No sé que... No sé que está pasando Güey Ayuden güey Pero que pasa ¿Qué pasa ya? Bueno Por fin ya llegamos aquí Pero... Este güey se me... Erró Se me hice error Bueno No importa ¿Qué haces acá? Nada Solamente quería aparecer Ah sí Siento Tú siempre apareces En los unboxings Pero no tanto O sea Aparecí solamente En el unboxing De... No 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 aparecí Aparecí en el unboxing De los juguetes piratas Y también de... Cuando me compras Esa chica Y bueno Ya Ven a sacar Y tú aparecite Bastante ¿Ve? Ya bueno Ya no te enojes Güey Vas a aparecer En otros días Ya bueno Está bien Así que... Si... Si les gustó Ah bueno Se me olvidó decirles Que... Está un poco Despintado Su orejita Pero... No importa Su cuerpo Está hermoso Y tiene... Es original Porque tiene su colita O sea De los toys O sea De los toys Pues es igual que Orbit Todos los personajes Pueden mover su cabeza Sus muñecas Todo Lo que sea Menos torso Los únicos Que se pueden mover Son de Pizzeria Simulator O sea Los de... O sea Este... Orbit Todos los... Los de Pizzeria Simulator Y los recolores También De Pizzeria Simulator Y nada más Porque... Ah si es cierto Valora también Valora y nada más Creo Espero Alguien... Creo que Scrap Baby Pero... Pero... Creo que ese... Ella ya creo que se le mueve Su... Fandam Creo O su torso No sé Así es cierto Ella es de Pizzeria Simulator Wey Pronto vas a ver a tu hija ¿En serio? Pues claro Y ya vas a conocer a los toys Pero ya hay un toy Sí pero el toy Freddy Y el toy chica No me hagan Por favor El toy chica No me hagan No me hagan No me hagan Una cosa Por favor Ok chicos Muchas gracias Y bueno Nada más Aquí está Orbit Elefant Y Sister Error Bunny Si le han gustado Su Unboxy Todo precioso Que me duró Que me duró Más de 8 8 segundos 8 segundos Espero que les encanta No olviden suscribirse Para ser mis Melons O... Me... Bueno Bueno No importa Bueno ya No importa Ya Suscribanse Dale likes Suscribanse Dale like Comenten Si quieren No más No los estoy obligando Porque son mis Papu Panas O panas No sé Cómo será Con las Con las Chicas Bueno Ya no importa Porque En mi canal Se suscriben Muchas Chicas Por favor Suscribanse También los Hombres Porque Solamente Se suscriben Muchas Chicas Que raro Bueno No importa Ya Bueno Suscribanse Ok Ok Suscribanse Activan La campanita Para Para que nunca Se pierdan Ah Ya son 9 Ya son 9 segundos No olviden Activa La campana Chao